Música Afición, no se pueden perder, este primero de diciembre no es otro típico evento de navidad Este primero de diciembre los espero a las 6.30 en el centro de alto rendimiento de Kreis Donde me volveré a enfrentar a Edmund Diggs, un gran maestro de la lucha libre Los esperamos su amigo en el Kia